El Instituto Nacional Electoral se solidariza con las personas que resultaron afectadas por el paso del huracán Otis en las costas de Guerrero. El pasado 26 de octubre, el INE abrió las puertas de sus oficinas centrales y distintas sedes para recibir apoyo por parte del personal y la ciudadanía. La recolección de los víveres se hicieron a partir de la instrucción de la consejera presidenta, se instaló esto el mismo 26 de octubre y estaremos hasta el 10 de noviembre. Esta recolección ha sido posible gracias a la unidad de toda la comunidad INE, todo el personal se ha unido para poder hacer posible el día de hoy poder mandar víveres a nuestros compañeros de Guerrero. Los centros de acopio dispuestos permanecen abiertos de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y sábados y domingos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Todos los insumos que se reciban serán clasificados y enviados periódicamente para apoyar a las y los funcionarios del INE, así como a la ciudadanía que enfrenta los estragos del huracán. ¿Cuál es el objetivo de esta recolección? Llevárselos a los compañeros, tanto de las juntas locales, de los módulos y también si podemos abarcar un poquito más las áreas de las personas más afectadas por el huracán Otis. Como parte de las acciones de apoyo, el instituto desplegó un equipo de atención inmediata en Acapulco con el objetivo de evaluar las afectaciones. Entendemos que después de una situación de emergencia, como lo es el resultado del impacto del huracán, evidentemente hay muchas situaciones que se deben descubrir. La primera de ellas es la seguridad de los compañeros y de quienes pertenecen a nuestra comunidad, tanto en sus domicilios como de manera institucional. La segunda es precisamente prever que en algún punto debemos de lograr la continuidad de operación. En nuestra visita lo primero que pudimos identificar es obviamente la devastación, todas las afectaciones que se generaron no solo a nivel de infraestructura y comunicaciones, también los servicios básicos como el agua potable, sino también de qué manera impactó a la población. Gracias al respaldo de la ciudadanía, el Instituto Nacional Electoral podrá apoyar a la población afectada de Guerrero. Cerremos fila, sigamos apoyando a los compañeros en Guerrero, a todas aquellas personas que de alguna manera sufrieron los estragos del impacto del huracán Otis. A la comunidad del INE decirles que nos sigan apoyando, continúen con este apoyo y se sientan seguros porque va a llegar a las personas que en verdad lo necesitan. Gracias. 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 Gracias.